En el marco del Día del Abogado, celebrado cada 12 de julio desde 1960, se llevó a cabo el pasado viernes 20 de julio la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Abogados, Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, quedando como presidente el licenciado Iván Loyol Hernández. Asimismo se efectuó la tradicional comida del Día del Abogado. El evento contó con la presencia de Sabino Pérez Melgarejo, fundador del colegio, Ernesto Vázquez Baca, diputado local, Jaime Galindo Ugalde, expresidente municipal de Actopan, Héctor Cruz Holguín, presidente actor del municipio y el representante de Lamán Caranza Ramírez, titular de la unidad de planeación y prospectiva del gobierno del estado de Hidalgo. Al término del acto, Loyola Hernández habló con los medios asistentes sobre este nuevo reto en su vida al frente del Colegio de Abogados. Primeramente muy contento, muy animado, porque es una profesión muy noble el ser abogado y obviamente poder ayudar, poder servir a la sociedad. Este colegio tiene la visión muy clara de que vamos a seguir capacitando, vamos a seguir bajando algunos proyectos, vamos a llevar a cabo la credencialización de todos los abogados que son miembros del colegio. También vamos a lograr llevar a cabo un empadronamiento, tenemos muchas otras propuestas como bajar algunos recursos a través de asociaciones civiles para poder becar a nuestros abogados que sean de bajos recursos. La verdad es que estamos con todos los ánimos de seguir trabajando y que el colegio siga posesionándose y siga creciendo. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón.